Bien amigos, observen como las lanchas ya están regresando, cada embarcación tiene una bolsa verde de residuos, depositan el cupón que se les da a devolver la bolsa de residuos donde habrá un sorteo de un motor HP 90 y se deposita la bolsa de residuos en este contenedor. Más lanchas que regresan, hermoso día, una mañana de sol aquí en Goya Corrientes. Yo soy de Goya, pero estoy viviendo en Intusangó, Corrientes y bueno, soy de acá. Buenísimo. Gracias. ¿Son a uno, dijiste? Son a uno. ¿Dos piezas? Dos piezas. ¿Medías? 72 y 85. Gracias, sorte. Chao, chao. ¿Cómo lo fue? Muy bien. Muy bien, sacamos uno de 73, que erramos otro pie que sacamos dorado, armado. Un saludo para Diego y Juan Pablo que pescaron conmigo, para Manuel Ramírez. Ah, de Manuel Ramírez. Sí. ¿Qué zona de estos juegos? Acá la zona 1, acá atrás. ¿Listo, querido? Por favor. Suerte, che. Gracias. 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 ¿En la bolsa hay el cupón? Gracias. Gracias. Buen día, buen día. Buen día, buen día, buen día. Buen día, buen día, buen rato. Estuvimos dos piezas en la zona 1. ¿La zona 1? Sí, señor. ¿Recordá la medida? 77 y 80. ¿A qué hora lo pescaron? A la 1 de la mañana y a las 9 de la noche. ¿Cómo te integraba el equipo? ¿El equipo? Maríaga Emiliano, no sé quién. Ricardito Batistuta y yo, Pablo Gonzalo. ¿Alguna peña representan? Barra Pesquera Los Pumbas. Muy bien. Uy, qué bárbaro. Bueno, gracias. ¿Qué dices? Por un momento fue en una gran dilación. Bueno, ahí está Mirano. ¿Qué tal? ¿Qué día? ¿Cómo haces la pesca? Un segundo, un segundo. ¿Eh? ¿Cómo haces la pesca? Bien. Y pobre, pobre. Pero dentro de todo, una sola captura. ¿De cuánto? 85. ¿Qué zona la había atacado? Acá la 1 nomás. ¿A qué hora lo he atacado? Y 10 de la noche más o menos. ¿Me recordaron que lo pescó? Porque no dijiste algo. No, Darío, eh, Darío. No, son citaciones. Sí, esta vez tuvieron esta. ¿Cómo estás? ¿Cómo le fue? Bien, bien. Una pieza, 81 centímetros. Bien. ¿Zona? Zona 2. Muy bien. Gracias.